Hola a todos, les presentamos nuestro Super Twitter Genius Audio. Todos nuestros Twitter y Super Twitter han sido fabricados con alta precisión utilizando lo último en tecnología. Todos nuestros Twitter han sido exigidos al máximo tanto en pruebas de laboratorio como en pruebas reales. Aquí tenemos nuestros G-Pass 100 y G-Pass 500 que son Twitter de bullet de aluminio, diafragma de titanio de alta compresión de 3 y 4 pulgadas de diámetro. Fueron diseñados especialmente para aquellos profesionales exigentes del Car Audio que buscan reproducir frecuencias altas a volúmenes extremadamente altas. Nuestro G-Pass 100 es un Twitter de alta compresión de 300 watts máximo 4 ohmios, bala de aluminio, bobina de hierro fluido, tiene una sensibilidad de 104 decibeles y su respuesta de frecuencia está entre 2 kHz y 20 kHz. Nuestro G-Pass 500 es un Super Twitter de titanio de 400 watts máximo 6 ohmios, tiene una sensibilidad de 104 decibeles y su respuesta de frecuencia está entre 2 kHz a 18 kHz. Aquí tenemos nuestros T10 y T11 que son ideales para la reproducción de frecuencias altas, creando perfección en los sonidos musicales. Estos Super Twitter fenólicos son elegidos para Car Audio, Megafonía y escenarios adiós. Nuestro T10 es un Twitter de 1.8 pulgadas, diafragma fenólico, tiene una sensibilidad de 105 decibeles 4 ohmios, es de 350 watts máximo y su respuesta de frecuencia está entre 2 kHz a 20 kHz. Nuestro T11 es un Twitter de 1.8 pulgadas, diafragma fenólico de 450 watts máximo, tiene una sensibilidad de 107 decibeles 4 ohmios y su respuesta de frecuencia está entre 2 kHz y 20 kHz. Para mayor información nos puedes contactar a nuestro WhatsApp, visitar nuestras redes, visitar nuestra web, allá encontrarás las especificaciones de estos y demás productos de nuestro catálogo. Esto es Genius Audio. Chao. Hola a todos, esto es Genius Audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!